Bienvenidos a la receta de hoy. Voy a preparar un caldo de camarón súper delicioso. Ten listos los ingredientes. Un kilo de camarones que ya tengo lavados, desvenados y también les he retirado el caparazón. Un litro y medio de agua. Los vegetales que vamos a estar utilizando. Dos calabazas. Una zanahoria que ya he cortado en cubos tamaño bocado. El cuarto de una cebolla blanca. Dos dientes de ajo que aquí tengo prensados. La cebolla también está cortada en cubitos pequeños. Un puñado de cilantro. Sal. Pimienta. Aceite. Para la salsa vamos a usar cuatro chiles cascabel que ya tengo despepitados y desvenados. También perfectamente lavados. Al igual que los jitomates que usaremos cinco. Y dos chiles chipotles. Pero si tienes niños puedes omitir este ingrediente. Vamos a poner los chiles en una olla con agua. Ahí los vamos a llevar hasta que suelten el hervor. Otro ingrediente que se me estaba pasando mencionarte. Una cuchara de orégano seco. Los jitomates los cortaremos en trozos toscos ya que van a ir al vaso de la licuadora. Con los chiles. El chipotle. Y un poco de orégano. Y sal y pimienta. Ya los chiles están listos. Es momento de apagar el fuego y esperar a que enfríen. Enseguida ponemos una sartén en la estufa. Ahí le vamos a agregar una cuchara de aceite. El ajo y la cebolla para sofreírlos. Esperaremos a que se sofría bien la cebolla. Esto es rápido. Solamente cuando veas que se ha puesto transparente. Entonces va a ser momento de agregar los camarones. Y los vamos a salpimentar. Con el gusto. La pimienta recién molida. Aquí solamente los vamos a saltear un momento. Junto con la cebolla y el ajo. Ya tengo aquí los ingredientes con los que vamos a preparar la salsa. Ya le agregué una cucharita de orégano. Los vamos a licuar con el agua de la cocción de los chiles. Que fue una taza. Listo. Ya tenemos lista la salsa. Ya también están listos los camarones. Es solo una salteada. No los puestas demasiado porque se vuelven chiclosos. En una olla vamos a agregar los vegetales. El resto del agua. La salsa que licuamos. Y el cilantro. Ahorita vamos a rectificar el sazón. Si le hace falta sal le agregamos. No, está perfecto porque ya le había puesto sal a la salsa. Ahora también le voy a agregar una cucharita de orégano. Esto le da un delicioso sabor a este caldo. Ya solamente esperaremos a que suelte el hervor y los vegetales estén suaves para incorporar los camarones. Ya tengo preparados los acompañantes para este delicioso caldo. Aquí tengo cebolla, corta en cubitos, cilantro picado finamente y limones. Los vegetales ya están listos. Es momento de incorporar los camarones. Aquí ya nada más le vamos a dar dos minutos y esto estará listo para ir a emplatar. Listo. Ahora sí, solamente me toca servir para degustar. Ahora solamente vamos a agregarle un poquito de cilantro, cebolla. Y unas gotitas de jugo de limón. Te presento el resultado final de la receta. Si te gustó regálame un like. Si eres nuevo viendo este video y andas por aquí en el canal, suscríbete y ayúdame compartiendo que esto me ayudará bastante para seguir creciendo. Gente linda, ha llegado el momento que más me gusta, el de la probadera. Probaré por ustedes. Aprovechito. Esto huele súper riquísimo. Quedó delicioso. Acompañado con unas tostaditas horneadas. Un poco de aguacate. Súper delicioso. Aquí abajo en la cajita de comentarios déjame tus sugerencias. Si te gustó la receta, desde dónde nos ves, me dará mucho gusto leerte. Bueno, gente linda, yo aquí me quedaré terminando de comer este delicioso caldo. Te doy las gracias por acompañarme hasta el final de la receta. Te espero en una próxima. Cuídate. Sabes que cocino con mucho amor y cariño para todos ustedes. Bye.